Catrina Dingeldine, Cristina Fernández y Concepción Sánchez... ...han vivido una experiencia distinta y muy poco habitual. Ellas han sido las ganadoras este año del sorteo de la campaña Llena tu bolsa... ...que ha organizado la Asociación de Comerciantes y Empresarios de Collado Villalba, CIE... ...en colaboración con el Ayuntamiento. Y al ser las afortunadas de esta campaña pudieron realizar compras en la localidad de forma gratuita. Un placer para los ganadores y para sus bolsillos en esta época de crisis. Catrina Dingeldine fue la ganadora del primer premio Galardón Valorado con un cheque de 750 euros. El boleto ganador lo consiguió en Viña y Tierra. ¡Qué ilusión! ¿Cuántas papeletas habías echado? Tres. Solamente tres. ¿Y habías participado en otras ediciones? No, nunca. Porque claro, ves las papeletas pero tampoco te crees que te puede tocar algo así y mira... ¿Ya sabes en qué trabajo vas a gastar? Más o menos, sí. ¿Cuándo? Pues primero empezando aquí con unos buenos vinos que tienen y luego cómo empieza la temporada de las barbacoas y cada cosa un poquito. Enhorabuena, felicidades. Gracias. Cristina Fernández ganó gracias a un boleto recibido en la panadería Espiga de Oro. Bueno, me ha venido que vamos, fenomenal. Pues en parte he pensado en los mellizos que tengo, en la farmacia pues compraré leche y compraré pomaditas y cosas de estas así que siempre vienen bien. Y luego pues en algún otro sitio también buscaré algo también para mí, algo claro. Y también un kilo de pasteles también que como el premio me ha tocado ahí en la espiga pues les cogeré también un kilito de pasteles para celebrarlo también. La tercera premiada fue Concepción Sánchez que ganó un cheque de 200 euros. Muy contenta, sí. ¿Nos puedes adelantar en qué te vas a gastar el dinero? Pues mira, no lo sé, todavía ahora iremos por aquí a ver si hay una casa de modas y comida y ya está. El balance ha sido positivo, la participación ha sido importante con un total de 33 establecimientos comerciales adheridos a la iniciativa.